No sé lo que hacer Mira qué hambre me da Oye quiero malanga ¡Mamá! Oye quiero malanga ¡No puedo comer! Mira qué hambre me da Dame malanga Mamá Oye quiero malanga Si acabo ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer no puedo comer Si acabo ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Que si no puedo jamás, porque me hambre me da, dame malanca mamá, mira que no malanca, no sé lo que hacer, mira que no puedo dar, dame malanca mamá, que no quiero malanca. Si no voy a la malaca y no puedo comer, no sé lo que hacer, no puedo comer, si no voy a la malaca y no puedo comer, no sé lo que hacer, no puedo comer. Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!